Música 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 Es usted hermoso Palmos Música Se llama Adam de Edurne Música Música No te das cuenta de tu en el que soy Te amo Tenía un sacrificio mucho menor Del que estoy sufriendo ahora ¡Silencio! Es una digestión, Marquesa ¡Ah, no! Pues un hoyo negro en la creación ¡Liberdad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad! ¡Te amo! Está perfectamente claro Que sucede, Cloelo Repitamos otra vez